Oh Dios, Padre de amor y de misericordia, en medio de las dificultades y la falta de oportunidades, acudo a Ti, confiando en que escuchas mis súplicas. Tú que has obrado milagros en el pasado, conoces mi situación y las necesidades de mi corazón. Te pido, Señor, que inspires confianza en aquellos que tienen el poder de brindarme la oportunidad que tanto anhelo, que en cada adversidad encuentre la fuerza para perseverar, la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la paciencia para esperar en Tu tiempo. Concede, oh Dios misericordioso, la oportunidad de obtener un trabajo digno y estable, que me permita proveer para mi hogar y cumplir con mis responsabilidades. Que este trabajo sea no solo una fuente de ingresos, sino también un medio para crecer como persona y para ayudar a los demás, manifestando así Tu amor en el mundo. Que mi vida sea un testimonio vivo de Tu poder transformador y de Tu amor inagotable. Que cada paso que dé, sea guiado por Ti y que pueda ver Tu mano obrando milagrosamente en mi vida, como lo has hecho en tantas ocasiones en la historia de la Biblia. Confío en Tu bondad y en Tu fidelidad, y te entrego mis preocupaciones y anhelos, sabiendo que Tú siempre estás conmigo. En el nombre de Jesús, quien obró milagros en su tiempo, oro. Amén. Amén.